El descargo de Juan Martino sobre los rumores de acoso Flor Moyano en el hotel, todo esto pasó en Todavía no habían levantado el telón de la segunda temporada del Hotel de los Famosos y ya se había filtrado que un participante recibió la expulsión directa por un comportamiento errático. Con el correr de las semanas, el nombre se corporizó en Juan Manuel Martino. La versión refería a una situación poco clara con Florencia Moyano, la influencer con la que entabló una relación amorosa en el reality, que se pudo percibir en los primeros capítulos con un alto grado de complicidad. Sin embargo, algo sucedió para que la producción decida su eliminación irrevocable. Todo ese halo se magnificó con una publicación de Flor, que en su Instagram escribió sobre una foto en la que se ve a Martino y otros participantes del reality, se hacen los amigos. Suben una fotito como sin nada sabiendo todo lo que pasó. Qué triste que apoyen a una persona así, es lamentable. Ya todo saldrá a la luz. Ante el crecimiento del rumor, Juan Manuel tomó la palabra y lo hizo a través de intrusos. Dado que brindó una entrevista desde Mar del Plata. En ese contacto con los micrófonos. El hermano de Majo Martino refutó las versiones de un accionar desleal. Yo estoy muy tranquilo, todo esto pasó dentro de un reality con millones de cámaras grabando todo. Prefiero que salga, ustedes lo vean y después yo hablo bien porque ahora mucho no puedo decir a nivel contrato y encima no se vio nada, justificó. Inmiscuido en esa oportunidad de explicar todos los hechos, Juan atinó a vociferar, lo que yo tuve con ella fue una relación dentro del reality. Y eso está a la vista. También había productores y mis compañeros en todo momento. Cuando salga a la luz todo vamos a hablar bien pero nunca tuve ningún tipo de problema con nadie. Gracias.